Andarse de Odessa, fuera Odessa, donde todavía, porque ha sido regalado por un gobierno, por tanto España no lo puede revivicar, oficialmente en cambio de las armas, que la patria del socialismo se ha hecho pagar, 100 volte de más de lo que no costase, a un precio cien veces mayor de lo que costaba. Y esto ha determinado, si hubiera alguna esperanza de victoria, la derrota segura. Qualcuno dirá que hubiera dei rischi totalitari en aquel piano, porque comprendeva anche l'eliminación política del Partido Comunista Filo Moscovita. ¿Alguno puede pensar que había alguna tentación totalitaria en el plan, porque comprendía también en él mismo la eliminación del Partido Comunista Filo Soviético? Ma era una cosa que habrían dovuto fare, persino i liberali. Si, pero una cosa que tendrían que haber hecho incluso los liberales. Porque si entro en la sede del Partido Comunista PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, filo sovietico, y encuentro metraliatrices pesantes, yo lo meto fuera de la ley del Partido Comunista. Porque si uno entra en la sede del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y se encuentra allá, pues, metraliatrices pesadas, pues, es que uno lo mete fuera de la ley. ¿Quiunque ha que un liberal y difronte a mi mente que está facendo la guerra con el fascismo? Todo, cualquiera, o sea, incluso un liberal, en el momento en que estás haciendo la guerra con los fascistas, y en vez de andar al fronte, están allí para disparar a ti. Y en vez de estar en el frente, están aquí para dispararme a mí. Y esto no implica modificar una cosa que hay que reconocer al anarquismo español, que es que siempre ha reconocido el pluralismo político, durante esos tres años también. ¿Y a los anarquistas españoles va reconocido, independientemente de la capacidad o menos de los líderes, o de la loro honestidad, que, grosso modo, es bastante fuera de discusión, y también en el caso de la Montserrat, ¿forzando, como le ha dicho, la parte de López? Sí. Al anarquismo español hay que reconocerle, más allá de cualquier otra cosa que pueda haber, la honestidad, su honestidad, más allá de la capacidad que puedan tener algunos líderes, pero, incluso en el caso de la Montserrat, hay que reconocer la honestidad. Sí, hay que reconocer que, a menudo, los únicos reformistas son los revolucionarios. Si un movimiento, por casualidad, ha tenido que ir al gobierno, ha sido la primera nación, a hacer una mujer ministra. ¿Por qué no es verdad que la voluntaria era un departamento, no un ministerio? Sí, porque la voluntaria tenía un departamento, no un ministerio. El primer país a hacer una ley sobre el aborto, que, después, Stalin, que, incluso, Stalin, después prohibirá el aborto en su país. El primer país a dar todos los derechos a las mujeres. Cuando, en casi todos los países, c'eran ancora las lotes del sufragiente por el derecho al voto. Sí, cuando todavía había luchas sufragistas en muchos otros países. El primer país a legalizar la colectividad, las fábricas ocupadas, el primer país a legalizar por ley las fábricas ocupadas, las colectivizaciones. Y a hacer una política scolástica avanzadísima. Y a hacer una política educativa avanzadísima. Y a abolir el dinero por millones de contadines. Y a abolir el dinero por millones de campesinos. L'última cosa. Sí, esta era la tria del, diciamo, del... Anarcosindicatismo. Anarcosindicalismo, comunalismo, organización específica. Iberneri. Sí. ¿Cuál es el ruolo para la organización específica? Es un discurso muy importante porque se puede equivocarse fácilmente, cuando uno piensa la FAI, por ejemplo. Sí. El último punto es aquel que trata anarcosindicalismo, comunalismo, organización específica. Y sobre todo, ¿qué rol tiene la organización específica en todo esto? Que es una cosa que aquí, pues, claro, tenemos la estrella de la FAI y tal. La fortuna del movimiento anarchico spagnolo es stato el fatto que es nato prima la organización sindacal y luego la específica. Sí, la gran suerte del movimiento libertario español es que ha nacido primero la organización sindical y después la específica. ¿Y cuando es nata la organización específica ha dado solo grandes problemas? Sí, cuando nace primero o solo la organización específica da grandes problemas. El ruolo de la organización específica que veía Berneri no es el de dirigir el sindicato. ¿Cómo era para algunos fundadores de la Federación Anárquica Anárquica y Belga? ¿Cómo, al contrario de lo que pensaban algunos de los fundadores de la FAI nuestra? ¿O cómo, por supuesto, pensaban anche, en un modo diverso, Malatesta? O como pensaba, Malatesta, que pensaba que los anarchistas deberían hacer trabajo sindacal en todos los sindacatos, ninguno excluido. Sí, Malatesta pensaba que los anarchistas tenían que hacer trabajo sindical en todos los sindicatos sin exclusión de ninguno. ¿Y que, entonces, el ruolo de la minoranza agente-anárquica fuese un poco como la del Partido de Quadri? Sí, él pensaba un poco que el ruolo de la minoría de la gente libertaria tiene que ser un poco como el ruolo de los cuadros de los partidos de cuadros. Mientras, invece, no había capido la importancia del trabajo sindical, del trabajo svolto dall'anárquo-sindacalismo porque equivocaba con el sindacalismo rivoluzionario, que es otra cosa. Sí, él no se daba cuenta de la importancia que tenía el trabajo sindical y el sindacalismo cotidiano y tal, sino que él lo confundía más bien con lo que sería el sindacalismo rivoluzionario. Que es una otra cosa. Que es otra cosa. El rol que Berneri da a la organización específica es un rol de elaboración es un rol de desarrollo de propulsión culturales y de batalla y de opinión. Es un rol de desarrollo de batallas culturales y también de creación de opinión. Es un rol de la organización de una militanza anárquica en el sentido estricto que es capaz de un rol de la organización de la organización de la organización de la organización Sí, debe rechazar la lógica que nace del marxismo del sindacato cinga de la transmisión del partido, del hecho que el sindacato, y esto era hasta hace 40 años, bueno, ni eso, de dejar al sindacato la vertenza y al partido la construcción del proyecto político. Sí, de dejar al sindacato la vertenza sería la lucha y el partido se pide el proyecto político. Porque esto reproduce exactamente la separateza que es típica de un discurso idealista como el discurso marxista. Esto reproduce la separación que es propia de un discurso idealista como es justamente el discurso marxista. Y nega la origen de la primera internazionada. Y nega la origen de la primera internazionada. Que es aquella donde los anarquistas dominaban. Y que es aquella que tendría que ser reconstruida. Y que el movimiento anarco-sindacalista buscaba de reconstruir en aquel momento. Donde la preeminenza era justamente en la acción social. Y donde el intento era de hacer en modo que el proletariado se reappropriase de la capacidad política del mundo operario. Como decía Proudhon, así empezamos y terminamos. Sí, donde el intento era justamente la repatriación de la acción política por parte del proletariado. Y como decía Proudhon. Y es justamente cuando hemos empezado ya se acabamos. En todo esto manca solo una cosa. En el día de hoy. Una visión más estreita del comunalismo. Una capacidad de proyecto federalista y comunalista. Cimica. Sí. A ver. Esto, porque yo creo que aquí igual ha habido un pequeño problema mío de traducción. Porque, claro, comunalismo común en Italia en los municipios. Y entendíamos que más que comunalismo, hay más municipalismo. Y tú estás hablando aquí de lo que falta ahora, lo que nos hemos dejado hoy. Un poco es una visión más específica, más afinada de lo que es el municipalismo. Como proyecto de… ¿Qué práctica? Es un poco el proyecto de lo que hablaba Bookchin. Sí, de lo que hablaba Bookchin. Que, pero, el movimiento anárquico no lo ha mai messo en práctica. Que tampoco el movimiento anárquico nunca ha puesto en práctica. ¿Dónde? A mí que discrepa. No, escasamente, pero se llegó. En algunas etapas de colectivización sí que ha llegado a gestionarse el municipalismo. Es decir, donde el anarcosindicalismo triunfó. Sí que hubo alcaldes que eran libertarios. En algunas zonas de Argentina, en las épocas buenas de la Fora, sí que hubo también municipios donde también controlaban desde la… No desde el estado de la ciudad, pero desde la institución del municipal se controlaba. Pasa que, bueno, si son pequeñas realidades en pequeños momentos, ¿cierto? Como proyecto… No, pero yo hablo del proyecto de Bookchin, que era… No, no, de Bookchin no, claro. Es por de Bookchin, pero… No. No, que ya habíamos introducido con podernos mezclados con ecología, relaciones sociales y tal. En la modernidad, no. En la modernidad, no. Desde el 50 hacia hoy, nada, sí. Y lo digo hoy, de frente a un movimiento que, por ejemplo, ve en la lista cívica un tentativo de descalzar la casta de la política. Vale, esto sí que lo tengo que traducir yo porque no sé si aquí ha llegado mucho de esto. ¿Sabéis que en Italia existe Beppe Grillo? No sé si sabéis quién es. Beppe Grillo, que es una especie como de pseudo cómico… Un cómico. Un cómico. Un cómico, digamos. ¿Qué? Ah, bueno, que puede gustar o no gustar. Y que este señor ha creado unas listas cívicas, que en Italia son llamadas también como antipolítica. Y que en algunos casos está obteniendo alguna alcaldía, por ejemplo, Bloque Parma. Sí. Y está teniendo porcentajes apreciables, como aquí serían incluso superiores a los que pudieron obtener el actual PSUC. O sea, en las próximas elecciones lo dan al 20%. Sí. Una cosa tipo el 20% de los votos se espera que saque en las próximas elecciones. Bueno, yo no sé si este es el compito de la FAI, el compito de un movimiento anárquico específico, o es el compito de que crezca un movimiento de este tipo sin estarme fuera. Pero que este es un problema medio. Él no sabe si esto es un deber, como deberes escolares de la FAI, deberes del movimiento anarquista, deberes de la organización específica o lo que sea. Sí. Y tampoco sabemos si este deber que hay es hacer crecer un movimiento municipalista, la booking, o hacer crecer listas antipolíticas como las del señor Beppe Grillo. No, no como en griego, es diverso. Ya, ya, ya. Que estamos todos de acuerdo que no es la opción. Pero que bueno, que no sabemos muy bien por dónde... Pero hay que evitar que la gente, como decíamos nosotros, reinvente continuamente la rueda. Sí, escupiré la época de la FAI, es limitada. Sí, me he hecho un clic. Sí, me he hecho un clic. Bueno, pues, gracias. Gracias. Aplausos. Así tenía.